¡Suscríbete al canal! Dante, Dante habla. Dante ha saludado, Dante ha dicho. Vamos a comenzar con un pequeño resumen del calendario de la semana, si os parece. ¿Qué lo va a hacer, Samu? Porque yo hoy no estoy... Vale, ya os dijimos que esta semana iba a ser rara, pero no esperábamos que fuera rara de la forma en la que, de hecho, va a ser rara. Mañana vuelven los recios. Bueno, esta es la base, en principio, la última sesión de esta temporada de Ezos. No sabemos muy bien qué significa eso, pero creo que a todos los que estamos aquí nos ha encantado jugar a Ezos y querríamos seguir jugando. Así que seguramente Ezos volverá. Seguramente sea un descanso cortito. Exacto. Que pueda reorganizar ideas y darme un par de semanas de descanso. Rehacer el edificio. Rehacer el edificio. Y luego seguir aplicando todas las cosas que nos hemos ido dejando o no haciendo bien o no... Aprendiendo a hacer estos días. Mañana vuelven, por fin, después de igual cinco semanas han sido, cien, los recios de Rufio. ¿Tres años? ¿Cuatro? Mario vuelve a dirigir a la peor panda de aventureros de Exandria y tenemos un baile súper guay de máscaras en el Palacio Real de Emón. Y la gente va a venir disfrazada, todos menos... Mario, que es un rancio. Mario, disfrazate. ¿Por qué no ha habido disfrazado? Yo qué sé, porque tú eres un rancio normalmente. Tienes un chaleco súper chachi de... Tienes un chaleco súper chachi que no uso nunca. Va a estar por aquí Rocío haciendo de Naya Bantaris. Tenemos unas lesbianas que tienen que ligar o no sé qué. Unos traidores que encontrar. Veniros. Veniros porque es una sesión súper guay para verte los recios. Aunque no hayáis visto los recios, porque es imposible morirse el día de los recios. Veniros a ver esta porque va a estar divertida. Luego empiezan las malas noticias. El miércoles no hay Dragon Heist. El jueves no hay La Maldición de Strad. Ninguno de los dos streams se ha podido grabar para ofreceros un capítulo nuevo por movidas personales, como siempre. Sorry. Seguramente se haga algo a lo mejor. A lo mejor no. Ya veremos. Puede que se haga algo. Puede que aprovechemos para terminar el worldbuilding de Icons. No sabemos. Veremos. El viernes hacemos nuestro primer éxito crítico en Chile totalmente fuera de contexto. Uy, yo no tengo música aquí porque no he puesto el Roll20. Bueno, ahora pongo música. Mario va a dar una conferencia de dos horas sobre Power Rangers. El viernes en directo en Éxito Crítico Roll. ¿Vale? Algunos estaremos. Con PowerPoint, espero, ¿no? ¿Hay PowerPoint? ¿Qué? No, no hay PowerPoint. Si quieres, Mario, le digo a mi hijo que te haga, que he aprendido a hacer PowerPoint. No necesito hacer un PowerPoint. Puedo hacer dibujos a mano en folios e ir enseñándolos. Necesitamos apoyo visual. Mario, tú me dices tres palabras seguidas en japonés y me pierdo. Necesitamos apoyo visual. ¿Japonés? Prepara apoyo visual. Estoy imaginando un pollo extremadamente visual, el pollo en sí. Te pago por esto, Mario. Ya sabes que... Es literalmente mentira todo lo que has dicho. O sea, la diferencia entre Power Rangers, ¿no? Alguna imagen o algo pondrás. Voy a tener que aprender a hacer un stream de aquí al viernes. Partimos de esa base. No, tú me pasas, yo qué sé, o me pasas unas imágenes y yo las pongo. No te preocupes. Tú me pasas unas imágenes de todo. Lo hablamos, lo hablamos mañana tranquilamente. Yo me voy a seguir cenando. No, Kael, no. No, Kael, no. ¿Qué dice Kael? Dice Powerpoint Rangers. No, no. El sábado es posible que no haya el mortal más débil. Quedan muy poquitas sesiones. Nos ha dicho Laura que muy, muy poquitas. Pero ya sabéis que ahora hay muchas comunidades que abren el cierre perimetral a nivel de municipio y mucha gente de nuestros casts, de varios de nuestros streams, pues quiere ver a sus seres queridos. Laura es una de ellas y evidentemente si tiene esa oportunidad no se la vamos a quitar para que avance el mortal más débil, ¿vale? Y por último el domingo, pues esto es roamingo y todo normal, el roamingo, ¿vale? Y está en el noro porque igual para el lunes que viene hay sorpresa también. Y hablando de sorpresas, tengo una cosa más que decir. Diego, ¿quieres que te enseñe tu regalito? Pero poned el cartel de más 18. Cuando nos veamos te lo doy, ¿vale? Vale. Acerca por aquí, por casa. La gente sabe, no sé si sabéis que Diego vive a cinco minutos de mi casa. ¿Qué pasa? Es el original. Ah, sí, 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 voy, 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 voy. ¡Joder! ¡Joder, muchísimas gracias! Hemos hablado con Cano y le hemos pedido algunas cosillas. Y nos las ha mandado, si tengo que haberle mandárnoslas. Muchísimas gracias. No nos merecemos a Cano, están diciendo el chat. Ahí está el recuerdo que su sobrina hizo para, el fanar que hizo para los Crash Pandas. No me digáis que no es una pasada. Es una locura. Muy chulo. Mira, el estilo todo. Pero es que además me ha mandado el original de esto que le pedí expresamente. Freya es el de la peluquería. Freya recién salida de la peluquería. Es el original que va a ir a mi pared de mi nuevo espacio de trabajo. Cano, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Cano. Muchísimas gracias. Literalmente el mejor. Voy a arreglarlo de que no hay música ni nada. La música igualmente está bajita porque es la creepy rara, pero bueno, luego podemos poner otra. Si no hay nadie más que tenga que... Me habéis dejado muy blando, ¿eh? Mejor, perfecto, para la final de temporada. Así nos aseguramos de que Diego llore. Es fácil. Si nadie más tiene nada que anunciar, sorpresas, acabar de comer, cosas así. Vamos, los dos a la vez. Eh, Shuli, esas gafas no puedes tenerlas. Es verdad. ¿Qué son las otras? Estás siendo... Alguien por la escalera, ¿eh? Sí, tengo el push to talk y se me va a olvidar todo el rato, lo siento. Sí, eh... Como veis, Samuel y Cristina están en la misma habitación, entonces tienen el push to talk. Si no se le oye muy bien, pues le tenemos paciencia y ya está. Y le recordamos que aprieta el botón. No pasa nada porque hoy Sara no podrá quedarse mucho rato porque... Pero tampoco pasa nada porque voy a dejar en representación de Sara, voy a dejar a Ana y Ponticia con la peluca de Sara, ¿vale? Así que no os preocupéis. Todo va a ir bien. Y nada, ¿recordamos lo que pasó la semana pasada en Ezos? Destrucción. ¿Recordáis lo que pasó? ¿Recordáis algo de lo que pasó? ¿O es todo como una gran resaca terrible de caos y destrucción? Básicamente tirasteis una granada por el hueco del ascensor. ¿Por qué plural? ¿Por qué plural? No plural. Fueron dos granadas. Fueron dos granadas. ¿No? Que tiró Sully por el hueco del ascensor. Para evitar que subieran los efectivos. Tiramos. Tiramos. Como sois un equipo y los éxitos son de todos y los fracasos son de todos. No, 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 no. No se te ha oído nada, Mario. Sí, has muteado. Ahora, que los crímenes de guerra son de cada uno. La liasteis un poco, casasteis un poco de incendio, destruzasteis algunas de esas infraestructuras del edificio, comprometisteis quizá la integridad del lugar. Tirasteis gente y cosas. Tirasteis gente por las ventanas. Tirasteis un sorprendente número de personas desde un noveno piso. Jamás hubiera imaginado que fuera un recurso. Yo creo que tienen el síndrome del paracaidista, como los gatos. Nadie lanzó a nadie. No, pero fue una cantidad realmente sorprendente de gente y cosas. Hay más hechos fuera que dentro. Y sobrevivió la tía, ¿eh? Sí, sí, sí. No le duró mucho, porque luego la cargasteis también otra vez. Pero, sí, sí. Os encontrasteis con Ezel, con el escuadrón... ¿Cómo era? Ezel era el escuadrón táctico holístico especial de limpieza. Que son unas chicas muy majas. Igual no les cae muy, 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 muy bien. Porque resultó que una de sus compañeras había sido asesinada y suplantada por Durán, que es una señora chunga que sobrevivió a una caída de nueve pisos y que parece que tenía poderes extraños, que no acababais de comprender. En el fondo ya saben que no fue culpa vuestra. Pero no, digamos que no están muy contentas con que la liarais tantísimo que ocurrieran cosas y no se dieran cuenta de que a su amiga la habían, pues, seguramente asesinado y dejado tirada entre unos cascotes. El caso es que mientras luchabais por recuperar a vuestro jefe, Olivia Pee, que estaba en el ático del edificio, intentando resistirse con bastante éxito a que su jefe, Román Bosch, le introdujera una palabra en el cerebro que no sabía muy bien qué iba a hacerle ni qué es lo que iba a ocurrir cuando pasara eso. ¿Vosotros destruisteis lo que viene siendo el museo del edificio? ¿Saqueasteis algunos objetos que habían allí? Joder, es que tal como lo estás contando, no sé qué. Me parece que es todo mal. Esto es como tu versión del asunto, ¿sabes? Es como tu opinión, todo esto. Y probablemente la opinión de los policías, pero aparte de eso... Toda historia tiene tres versiones. La de un bando, la del otro y la verdad. En este caso, la verdad es la que estás diciendo tú. Pero aún así es la tuya también, ¿eh? Podría contar la versión de los del otro bando, pero creo que esta es más. No queda nadie del otro bando para contar ninguna versión. Me has quitado. Así como te aseguras que solo haya dos versiones. Total, que acabasteis con los agentes de seguridad que estaban dispuestos a detenerlos a toda costa. Subisteis al ático y ayudasteis a Olivio a librarse de Roman Bosch lanzándolo desde un décimo piso. Y pegándole un tiro... ¿No le cogisteis con el látigo y lo tirasteis por la ventana y le pegasteis un tiro en la cabeza y lo tirasteis nueve pisos? No, no, sí. Diez pisos, estamos en el décimo. Diez pisos, diez pisos. No, estamos en el nove-nove. Nueve-nove. No nos parece suficiente. Lanzando con un látigo y lanzando con un látigo por la ventana que además le disparamos durante la caída, por si acaso. Sí, sí. Todo eso ocurrió. ¿Y estáis en el décimo piso del edificio de la agencia? ¿Estáis juntos? ¿Estáis cansados? Bueno, de hecho, Sully está en el noveno todavía. Sully no había subido. ¿Estás apagado? Pusto talk. Sí, sí, que ya está, que ya se ha puesto. De hecho, ¿debería estar en el octavo porque se quedó después de matar a la señora? Está en el octavo, sí es cierto. Estás él con el post talk, le oigo, aunque no te oiga a ti en persona. ¿Sí? No lo entiende. Vale, eres igual, te quiero. Yo a ti también. ¿Estáis con Olivio? ¿Estáis en el décimo piso? ¿Todos menos? ¿Todos menos Sully? ¿Y mi pelo? ¿Y tu pelo? ¿Tu pelo estaba en llamas? Ya no, ahora está apagado porque tienes todo de... Espuma de esa de extintor de incendios en la cabeza. ¿Yo sangré solo por la nariz? ¿O sangré por las orejas? ¿Sangraste por la nariz? ¿Sangraste por las orejas? No sigues sangrando, pero tienes una migraña interesante y tienes sangre seca en varios edificios de tu cuerpo, sí. Había, 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 había un bicho, la palabra, una cosa negra de esas discos, o sea, ¿cómo quedó? Perdonadme. Congelada. Lo congeló alguien, ¿verdad? Sí, Sara congeló la cosa y ahora es una gamba ultra congelada. Negra y asquerosa. Noelia, creo que no te está cogiendo el audio del micro. Me daban la sensación. ¿Hola? Dale golpecito. Está muy flojito. Golpecito. Es el micro, pero es flojito. Es que está muy flojito, porque estoy a tope, tengo a tope el volumen. Me lo arrimo. Se oye, igual no te se oye claro. Eso sí, se oye muy bien, pero se oye bajo. Vale. Pero sí. Vale. ¿Cómo? ¿Estáis todos? ¿Estáis todos bien? Nos falta su hijo. Estamos bien. ¿Estás tú bien? No os podéis imaginar lo que me ha pasado. Ha sido espectacular. ¿Ha habido una criatura de otro universo que ha intentado controlarte mentalmente y tomar control de tu cuerpo para poder ejecutar su voluntad? Sí. Entonces lo hemos visto en la planta 6 y la 7. Todo correcto. ¿Es Sully? ¿Eh? A dos metros bajo nosotros. A ver, pero está bien también, ¿no? Ahí anda. ¿Cómo te... ¿Ves que te puedes levantar y... ¿Vamos a por Sully? Oh, sí. Salgamos de aquí lo antes posible. No deberíamos investigar la planta como es prohibida. Tendríamos que bajar a nuestras oficinas y mirar a ver. No queda... No, no hay oficinas, jefe. ¿Cómo? Hemos borrado todas las pruebas que pudieran inculparnos mediante dos granadas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ha notado antes como temblores ligeros? No eran ligeros. Eran problemas... No, no, no. Absolutamente. Es que no estaba en este plano. Sí, pues no. Claro, claro. Lo normal. Pues sí, no. Pues... Las plantas... ¿Dos granadas? ¿Dónde? De las de comer, no. De las de pum. Sí. Sí, no. Las de comer, no. Son dos granadas. Yo creo que es por la fe de yo, Cristi. No te quiero. Y bueno, pues... Sí. Bueno, eso. ¿Que te puedes mover? Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a reunirnos con Sully a ver cómo va. Vale, pero espera un momento. ¿Qué son estos cristales rojos? Entiendo que hay cristales rojos por la sala. ¿Qué es esta cosa? Aquí ya estaba... Estaba escondido. Lo tenían... Encerrado al anterior... Si pide el nombre. El valio. Isidro... Isidro... Isidro Sánchez. Estaba aquí y ahora ya no está. No sé dónde. No sé si va a algún sitio. Lo habrás tirado por la ventana por error. Eso pasa más de lo que... Parece. Por eso. ¿Tirado a alguien por la ventana? Ah, sí. He tirado a una persona por la ventana. Sí, lo hemos hecho todos. Como... Se dan puntos. ¿Qué? Es verdad. Al menos tres de los dos se los hemos hecho. ¿Qué pasao? Eso ya lo haces en el parking. Si lo haces eso. Tranquilo, jefe. Está todo justificado porque era necesario para la supervivencia del equipo. No... No... No tengo ningún problema. Sí. Con esa frase me quedo muchísimo más tranquilo, sí. Pero también es verdad que Malón estaba diciendo que teníamos que investigar algo. Investigar esta planta, ¿no? Que está súper prohibida. Ahora que nadie nos puede decir nada porque están muertos, podemos mirar a ver. Voy a asomarme un momento por la ventana. ¿Cuántas unidades de policía veo acercarse hacia el edificio? Policía, ves bomberos, ves vecinos que han salido, ves gente, humo. Sobre todo ves mucho humo que viene de la planta 1 y de la 2. Y bueno, eh... Me voy a asomar yo también un poco por ver qué es lo que me están contando y que estoy flipando un poco. Hola, jefe. ¿Pero bomberos? ¿Por qué hay bomberos también? Las explosiones, el fuego. Granada. Vamos a ver, ¿qué habéis hecho? A ver, a ver, veamos. ¿Pero Granada? ¿Para qué? Los capturaron y Sullivan, cuando se liberó porque resulta que puede atravesar paredes, nadó fuera de la habitación y bueno, pues decidió gestionar de la forma que gestiona Sullivan las cosas, con terrible ira emocional. Así que básicamente, cuando saqué mi alijo secreto de armas prohibidas del edificio, decidió coger dos granadas y tirarlas por el hueco del ascensor, matando a probablemente a algunos pacientes por el camino. Por lo que nos han contado. No teníamos presente lo de que había más gente además de nosotros en el edificio, pese a ser un edificio de 10 plantas, pero... Y supongo que cogería granadas explosivas, no antipersonas, claro, siendo Sully. ¿Qué te cogió la tona grande? No vio usted el arsenal, es que era flipante. Acabo de recordar que me he dejado el machete clavado en Smith, o sea, que si podemos ir a buscarlo... Es que es un machete muy guapo. Es muy guapo, pero probablemente lo tenía la policía ahí abajo con tus huellas. No, pero estaba en el piso 8, todavía no han llegado. A ver, os voy a contar una cosa. En mi barrio esto de que después de los asesinatos venga la policía no ocurre, ¿vale? Y estoy un poco preocupado y agobiada, ¿vale? Tenemos a Sully abajo, bomberos, ambulancias y policía viniendo. Yo creo que igual deberíamos largarnos de aquí. Vale. Ya me echaron de la Guardia Civil y ahora también me van a echar de esos. Técnicamente eres el jefe ahora. No hay nadie por encima. Así es como funciona la cadena de mando. Mata a todos. Hay mucha gente por encima mía. ¿Habéis matado a todos? Tenemos que responder a eso. Ahora. Si lo hacemos ahora, no podemos negarlo luego en el juicio. Hay como un margen entre el piso 4 y el piso 6 que no sabemos. No hay superiores ahí todavía quedan. No todo el mundo estaría en el edificio. Habrá gente que estará afuera. Sí, pero si está afuera probablemente... Habría más sedes de ezos. No, pero probablemente acabaran con cualquiera que estuviera afuera. Por la explosión. Probablemente al salir hacia afuera. Claro, sí. Me preocupa más. Me meto la mano en uno de los bolsillos del pantalón, saco ibuprofeno en cantidad, me acerco a Olivio. Jefe, una pastillita para el dolor de cabeza que lo veo saturado, que es comprensible. Cojo un puñado, o sea, cojo así directamente y me lo meto en la... Pero sácalos del blister. Y lo complico. Ni blister incluido, ya lo cagaré. Qué suerte tiene al tener una digestión tan regular. ¿Os dais cuenta lo que hemos hecho? Bueno, vámonos a volver. No sabíamos dónde estaba, jefe. No sabíamos qué estaba pasando y ha sido necesario. Entiéndalo. Entiendo la parte de que sea la parte más importante del grupo y vengáis a ayudarme. Pero no a costa de matar a todo el mundo. Estaban un poco poseídos. Algunos. Pues ya está, todo arreglado. Qué bien. Ellos nos querían matar también. Nos querían matar también ellos a nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta. No hemos empezado nosotros. Y yo tampoco trabajo a ti. No se me puede exigir responsabilidad. Hay que decir, jefe, que en su defensa a mí me encerraron... Son solo asesinatos, ¿no? Voy entendiéndolo. Cada vez es mejor. No, pero jefe, jefe. A mí me encerraron en una sala. Apagaron la luz de una criatura que le rajó la espalda completamente a Sully. Casi acaba conmigo. Con lo cual creo, creo que... Es probable que si no hubiera Sully intervenido estaría muerto. Vale, o sea que un animal que te ataca por la espalda estando a oscuras es lógico y normal tirar tres granadas por el hueco de la escalera. Dos, dos, dos. Dos, dos. Ah, bueno, dos. Ah, vale, 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 vale. A ver, por un lado no es proporcional, por el otro probablemente no fuera una bestia tal cual porque cuando encendimos las luces ya no estaba. ¿Era algún tipo de criatura extraña que parece que utilizan para gestionar a gente que no les conviene? Ajá. Sí, ellos iban a matarnos un poquito. Bueno, a menos que... Ah, vale. Por lo menos esa criatura está muerta, ¿no? Si habéis matado a todo el mundo, esa criatura estará incluida, ¿no? Uuuuuh... Uuuuuh... Ah, ya... Voy a asomar... Está todo el mundo muerto menos la criatura. ¡Todo el mundo, todo el mundo! Jefe, un segundo, un segundo. Me voy a salir por allá. ¡Sulivan! La criatura que rajaba y que mataba a gente, ¿ha sido gestionada? ¡No! Jefe, no, no, la verdad es que no acabamos con ella. Hemos matado a un montón de gente, pero no hemos matado a la bestia peligrosa. Pues igual no es tan malo, porque podemos decir que ha sido ella la que ha hecho todo esto. Podría... ¿Claro? ¿Claro? Ha sido la criatura, totalmente. La bestia tenía en las manos... Por ejemplo, he oído que tiene un machete Smith clavado en la cabeza. ¿Podría haber sido la criatura? Esas bestias son mucho de usar machete, tirar gente por las ventanas y tirar nada por los accesos. ¿Y disparar escopetas? Es su emo. ¿Lo pueden hacer? ¿Me lo estáis diciendo en serio o no me lo estáis diciendo en serio? No, la verdad es que no, jefe, no va a colar, no. Es responsabilidad nuestra. ¿Pero a quién teníamos que darle explicaciones? ¿A la policía? A la policía le decimos que es un asunto paranormal chungo y que ya está gestionado. Eso no se acababa aquí. ¿Cómo que no? Hay mucha más gente de eso. Si es el final season, jefe. No hay más plantas. Así es como funcionan las organizaciones, ¿no? Cuando se acaban las plantas, se acaba. Sí, no. Dios mío. Veo que entendéis perfectamente cómo funcionan las organizaciones, sí. ¿Y si hablamos de todo esto con unos pinchos de tortilla lejos de aquí? Pero no podemos bajar por las escaleras porque hay policía abajo, nos van a detener para interrogarnos. Pero no es que nos teletransporte a la bruja. Ah, claro, a todos. Eh, yo tengo que dar la cara. A ver, no tienes que dar la cara en absoluto. ¿Qué? Tengo que explicar todo lo que ha pasado. No tienes que explicar una mierda. Tendría que hablar con Keta también. No hagas eso. Parece que hay gemidos de supervivientes abajo. También os digo que esto es a la novena planta B. Solo se puede acceder por el ascensor y la escalera de incendios. Y que aquí no puede subir la policía si tiramos la escalera de incendios abajo. Me preocupo más que se da vuelo. No quedamos aquí para siempre, forever and ever. A ver... ¿Tienes un hechizo de arreglar ventanas? Porque el despacho está guapo. ¿Qué? Un hechizo de arreglar ventanas. Porque el despacho está bien. No sé. Pero, pero, Malón. Entonces no podrías... ¿Qué le pasaría a Scooby? Tengo ideas, pero sigo estando aquí abajo. ¿Scooby está abajo? No, Scooby está aquí. Que nos lo ha subido la... Está aquí. ¡Vamos! Ah, entonces no hay ningún problema. Podemos abandonar a Sullivan abajo y vivir aquí arriba. Vamos al octavo, por favor. Vamos al octavo. Vale, sí, vamos a bajar. ¿Hay algún helicóptero en la zona ahora? Por empezar a hacerme la idea. ¿Qué parece? ¿Podemos hacer rappel por el ascensor? Por el hueco del ascensor. ¿Podéis intentarlo? Vale, yo quiero hacer rappel por el hueco del ascensor. Yo me voy caminando por las escaleras. Tenemos una bruja. Yo agarro... Tenemos una bruja. A ver, bruja. Teletransportarnos a todos... A tu casa no puedes, ¿no? ¿A la furgoneta? No, escúchame, escúchame. Es que son muy brusasísimos. Escúchame, escúchame. Tengo prisa, esto duele. ¿Aquel tejado de ahí que está en rango visual? ¿Y uno a uno? ¿O uno a uno? Eso es casi peor. O lo hacemos un ritual y nos cogemos todos de la mano. Piensa rapidito, por favor. Necesitamos... Eso podría ser más factible. ¿Puedo el...? Leticia, no tengo mis apuntes. Aquí sí que voy a necesitar tu ayuda. No hay problema. Hicimos... El ritual que hicimos fue para hablar con los gatos. El de chas no era ritual. Creo que no. Vale, ¿puedo subir el hechizo de chas a ritual? Vamos a hacer una cosa. ¿Puedes convertir ese hechizo en un ritual? Sí. Y te voy a permitir que vayas con toda esta gente porque, como os dije, en el museo había bastantes objetos y prácticamente todos eran mágicos, ¿vale? Ahora me tenéis que decir cuáles vais a coger. Pero te dije que había varias joyas y cosas así y dijiste que cogías algunas. Sí. Y cuando has cogido un par de pendientes y unas pulseras, has notado que al tocarlos la magia era más poderosa. Sentías que tu magia era más poderosa, ¿vale? Entonces te da la sensación de que esas en concreto pueden ser amplificadores de tu magia. ¿Vale? 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 ¿De acuerdo? ¿Hacemos un Big Magic o...? ¿Hacemos una tirada de Big Magic o cómo va? El Big Magic os podría, si os tiráis unos minutitos, os podría permitir hacer un Big Magic, sí. Mira, es justo abierta por la página que toca. ¿Qué es? Sí. Es más bien, dice que dura horas, pero en este caso, digamos que teniendo... Vamos a hacer un ritual normal, ¿vale? Con los amplificadores que tenéis que habéis encontrado y el ritual que en principio es más fino que un hechizo normal. Hay menos posibilidades de cagarla estrepitosamente y los daños son menos duros. Podrías hacerlo. Vale. Vale, ¿me lo recuerdas por ti cómo iba? Tienes que hacer una tirada de magia. Vale. Vale, entonces, si fallas, fallas a fallar. Si sacas de 7 a 9, vas a hacer el hechizo, pero también va a haber un glitch. ¿Vale? Y ese glitch, en tu caso, pues no te afecta a ti. Sí. Y con más de un 11, pues tienes un mega éxito. Vale. Como bien nos apuntaron el otro día, cuando usáis suerte, hay unos efectos. ¿Vale? Entonces, no lo he estado aplicando. Primero, porque se me ha olvidado. Y segundo, porque se me ha olvidado. No tiene más motivo que el que... Lo leí, me acordé que había unos efectos. Y luego, en el laborágine de que cuando tirabais suerte, era como daba miedito y os estabais riendo mucho y tal, se nos olvida a todos y no hay ningún problema. En tu caso, el efecto de suerte es que una vez, cuando gastas suerte, los glitches de los efectos de los hechizos siguientes son más fuertes. ¿Vale? Los contras de estos efectos, pues suben de intensidad. ¿Vale? Vale. Entonces, las joyas que has conseguido te van a permitir que vayáis todos juntos, que es algo que tu hechizo por sí mismo, tu ritual por sí mismo no conseguiría. Y en ti queda decidir si quieres tirar suerte para asegurarte de que sale bien o si te pliegas a los dados puros y duros. Vale. En principio, el chat lo puedo hacer a cualquier sitio que yo haya visto. O que estés viendo. Vale. Voy a intentar llevarnos al callejón justo en la puerta del chino. Vale. Vale. Es un sitio que conozco. Está cerca. Está abajo. Te iba a decir, igual acabamos cayendo todos, ¿no? Vale. Tenéis, acordaros de que... Vale, no, en la octava... Posiblemente. ¿Qué? ¿Eh? Un botón. Un botón. Que igual está hasta acordonado. Vale, pues a la furgoneta. No sé dónde está la furgoneta. La furgoneta está en el callejón. ¿Y al chino directamente? ¿Alguna vez habremos entrado? Hemos estado en la cocina, pero... A la cocina. Hay cuchillos en la cocina. Igual no... ¿Has estado en el comedor? ¿Habéis comido alguna vez en el restaurante chino? Vale, entonces sí. Entonces sí que podría... La policía y 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 la policía. Tiene tipos sentados en una mesa. ¿Venga? Ensecrentados. Pero primero tenemos que ir al octavo para darle la manita a... De todas maneras, no ha sobrevivido nadie y según me habéis dicho... Que sí ha sobrevivido. Ese la ha sobrevivido. Ese la ha sobrevivido. Oribio, cállate, por favor. Mira, te aprecio muchísimo como jefe, pero vamos a irnos ya. Hay un montonazo de supervivientes, jefe. Hay un... ¡Uf! ¡Uf! ¡Cállate! Yo creo que la agencia sobrevivirá a esto sin prácticamente... Hay al menos 10 supervivientes. Jefe, es domingo por la tarde. No está trabajando nadie. Solo los pringados. Los sistemas que mantienen la agencia en funcionamiento siguen a pesar de que el personal rote. No se preocupe. Todo esto así. Burocracia. Me dejas mucho más tranquilo, Sully. Pero si ni siquiera está ahí. Pero es... El hoy en su cabeza, porque es lo que diría la hora. Están gritándote desde la pantalla. ¿Podemos convenir que habéis ido bajando y estáis ya en el... Sí, no. Por favor. Más que teniendo una discusión a gritos desde una escalera de incendios. Darse las manos, por favor. Ya, ya vamos. ¿Qué ha salido? Mira. ¡Vaya! ¡Un baño estupendo! ¡Uy! ¡Muy a la boca! ¿Puedo bajar yo por las escaleras? ¡No! ¡Agarra! ¡No! ¡No, no, no! Si quieres. Sí, sí, yo bajo por las escaleras. Voy a agarrar a Malón de los calzoncillos. Tú te vienes con nosotros a donde sea. Estás mutadísimo. Perdón. No tienes esa opción si Cristina decide usar suerte, que es lo que está diciendo. ¡Ah! Uso suerte, su suerte. Venga. El siguiente glitch va a ser respaldoso. Vale. Márcate la suerte. ¿Cuánta suerte lleva gastada? Y aparecéis, hacéis... Y aparecéis... Y aparecéis sentados en una mesa redonda de seis en el restaurante chino. Cada uno sentado en su silla correcta. ¿Son qué hora debe ser? Yo creo que ya es por la tarde. Porque habéis tenido ahí bastante traya de una cosa y otra. Es la después de comer, ¿vale? Ya os habéis saltado la comida. De hecho, tenéis un poquito de rugi. ¿Con la carta? Tal y como aparecéis, se abre la puerta a la cocina y sale la señora Lynn con un montón de platos. Pues los empieza a poner. Crack. ¡Mastodonta! Yo quiero... Yo quiero pollo con almendras y un apósito, por favor. Abre la servilleta. Lanzo de tuyo, tienes un plato de pollo con almendras. Y abres la servilleta y dentro hay vendas y esparadrapo y un poquito de agua oxigenada. Te ponen al lado. Era la hija de esta que me habéis dicho, que habéis encontrado. Sí, majísima. Ha salido a salvo, esperamos. ¿Cómo está tu hija? Marta, bien, supongo. Nos la habéis encontrado, ¿verdad? Sí, nos ha salvado un poco el culo realmente de entrar en un sitio en el que había un montón de guardias. Una buena chica. Pues yo he entrado igual. A lo mejor. Ya sí. Una cosa, hoy voy a pedir... Hoy no quiero el especial de la casa. Hoy quiero... Tallarines con alga. Levanta la bandejita de plato y de culo. Tallarines con alga. Yo quiero... Porque no lo tenemos en el menú y lo hemos tenido que hacer a propósito y es asqueroso. Pero... El de hormigas suben al árbol me gustaría a mí. Por favor. Hormigas no. Tenía que ser eso. Alguien se ha desganado su regalo de casa de ellos. ¿Es así? Os ospanda suben al árbol. Os voy a dejar que acabéis de comer tranquilos. Habéis tenido un día complicado. Y ya hablaremos más tarde. Se vuelve a la cocina. Bueno, antes vuelve a salir. La puerta está cerrada. La policía no va a molestaros hoy. Por lo menos... Acceso a un teléfono tendríamos. Tendría que llamar a Keta. Blake y Malone siguen teniendo sus teléfonos. Sí. ¿Por qué ibas a llamar a Keta? Porque es la que se preocupó en primer momento. Era mi jefa. La que se preocupó en todo momento de nosotros. Y la que te mandó que hicieras exactamente lo contrario de lo que has hecho. No. Bueno, sí, porque soy el responsable último del equipo. Hemos. Tampoco nos ha quedado mal. Al igual que hemos hecho esto, hay que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Con lo cual, hay que vivir con ello y hay que explicarlo. ¿Y si no lo asumimos y dejamos que esto suceda adelante y lavarnos las manos de cualquier dilema moral? ¿O algo muy titánico que hacer el profesor? Eludir los problemas, lo único que hace es que el problema que te venga después se sea todavía más gordo. No, 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 lo ignoras. Hay que enfrentarse a los problemas. Si lo olvides bastante bien, no va así. Voy a sacar el móvil y voy a llamar por teléfono al número de Keta, que creo que es el mismo que tengo en la agenda. Disculpad una cosa. O sea, el efecto de la suerte de Olivio es que las siguientes misiones tienen muchos más problemas. Pero muchos, 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 muchos más problemas. Entonces yo creo que este, sin querer, ya lo he hecho. O sea, que podemos asumir que el efecto de la suerte de... Sí, quizá, tal vez. Bueno, sí, le paso el teléfono al jefe. Cuidado con el teléfono, que de estos ya no hay. Es un Nokia viejoísimo. ¿Cómo se coge esto? Ya está llamando, ya está llamando. Ah, vale. No tan viejo, jefe. Ah, perdón. No es un jodido walkie-talkie. Del ejército. Sonaron un par de tonos. Y alguien descuelga. Dice Malón. No, soy... ¡Ay, Dios, estás bien! Más o menos estamos bien, sí. ¿Estáis todos vivos? Sí, sí. ¿Todos? Todos, todos. Bueno, dependiendo de a qué todos te refieras. Los que formamos parte del equipo, sí. Los que no forman parte del equipo, no están bien. Creo que no voy a preguntar todavía qué significa eso. ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡Olivio! ¡Olivio! ¡Olivio, tómate una tila! Esto es horrible. ¿Dónde estás? Bueno, no te lo puedo decir ahora. Estamos recomponiéndonos y estamos a salvo. No te preocupes. ¡Un pollo con Pau también por aquí! ¡Porfa! Otro apósito. Que sea doble. Más que nada para decirte que en el fondo he cumplido la misión que me mandaste. Ya hablaremos de eso. Estoy... ¡Olivio, no te voy a mentir! Estoy intentando... Cristina, después de la Y viene el MC y ¡ay! Estoy intentando tomar atención. Veo que lo he hecho aquí. ¡Puerme patatitas, por favor! Tengo muchísimas... Life of life. ¡Se pida! ¡Se pida! ¿Qué vamos a poner? ¿Sabes? Yo voy a sacar las palos antes, claramente. Escucha, escucha, escucha una cosa, Olivio. Relájate. Intenta tranquilizarte. Muy fácil decirlo. Porque estoy aquí intentando arreglar... El desastre... Que habéis... Tú y tu equipo habéis montado en la agencia. Y estoy tirando de muchos, muchos, muchos favores. A ver... Dame un par de horas. Dame un par de horas para solucionar esto, Olivio. Y luego hablamos. Vale. Pero quiero decir que desastre, desastre tampoco ha sido un saneamiento. Un saneamiento es cortarse el pelo. En una... A lo garzón. Después de haberse tenido durante muchos años. Ya. Vale. No voy a negar que hacía falta limpiar un poco la agencia y que... Habéis sido muy útiles en eso. No lo voy a negar. Quizá os habéis excedido en algunas... Ya. Yo voy a decir que todavía me estoy enterando de cosas porque no me lo han contado todo. Bueno, nos hemos excedido en algunas plantas. Sí. Pero así está a punto de enterarme algo de mi tía. Pero al final... Bueno, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Si necesitas algo, llama a este móvil. Volveré a llamar en un par de horas. Vale. Gracias. Y cuelga el teléfono. Hablando de... ¿Qué tal la llamada? Bien, ¿no? Puta madre. Tenías que ver... No sé por qué me pasa que me pongo muy nervioso con vosotros y con la gente que aprecio, pero con los hijos de puta que tenía de jefes, no me pasaba. Entonces, este es como un buen momento para decirle que el otro día tiré una carta de su tía en la basura del despacho y que ha explotado el despacho entero, probablemente, y que la carta se haya perdido. No hice la conexión hasta hace relativamente poco. ¿Qué decía la carta? ¿Era su carta de dimisión? No estoy ahora para el día. No lo asocié mucho. Pi es un apellido muy corriente. Al menos 37 personas de las que antes habitaban en ese edificio. ¿Se llamaban así? ¿Eran familia de olivio? ¿Podemos hablar ya de que los chinos están haciendo magia? La hacen desde hace milenios, Sullivan. Pero no en plan milenario, sino literalmente han hecho aparecer... Requeríamos comer dentro de nuestros ojos. Sullivan, llevan guardando los tesoros arcanos más peligrosos desde hace... al menos tres años, desde que me metí aquí. O sea que esto no es nuevo. No, no, no. No, 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 no. No sé, yo no sé ya nada. Será una contusión, no pasa nada. Tengo un día muy malo. Aquí se guardan los tesoros arcanos y en el bar Pepe de allí de la esquina se guardan los tesoros no arcanos. La verdad es que... Y las cosas arcanas que no son tesoros... Eso ya no lo sé, ya se escapa. A lo mejor... No sé. Me sabe decir el corte inglés, pero no sé si en país hay. ¿Lo sí me lo considero insultante? Os voy a decir también. ¿Qué tipo de corte hacemos los ingleses que sea distinto a los demás? Coges unas tijeras, cortas y sale lo mismo. Sale lo mismo. No, no sale lo mismo. Solo hay que ver la ropa que llevan los ingleses con respecto a todos los demás. Se curva. No, pero... No estoy yo para lidiar ahora con todo esto. Coma, jefe. Además, me está sentando fatal. Comérselo con el blister y gorrán no ha sido buena idea. Porque me habéis dejado. Es probable. Dios. Siempre todo mal. ¿Qué pasó ahí arriba, jefe? ¿Qué es lo que pasó en esa planta? Pues querían hablar. Querían que... Hablar más. Y me empezaron a intentar comer la cabeza. Vino una señora que parecía otra señora y se convirtió en otra señora. Y él quería que leyese y firmase un contrato. Y luego me negué y aparecí en el mismo sitio que estuvimos en la perrería, o como se llame. Y me estuvieron diciendo que si firmaba con ellos iba a ser mejor todo orden. Y tenía que haberlo hecho. No, yo qué sé. Esto es horrible. Es horrible. Voy a esperar que venga Quetta y que me diga qué tengo que hacer. No sé mandar. Lo siento. Pero qué hemos que... Lo siento. Mire, jefe. Hemos hundido la asociación entera en media hora solamente para salvarle a usted. ¿Cómo no va a salvar? Eso es currículum que hacemos. Ahora nos mandarán a cualquier asociación para que la hondamos. Y ahí hay pasta. Fíjese si ha conseguido calar en su personal. Que nos hemos jugado todo. Por destruir todo. Por sacarle a usted de un lío. Es el mejor jefe de la historia. Deberíamos meter la cosa esa negra en el congelador, por cierto. Eso también, en verdad. La cosa negra se está descongelando. He visto caer cuatro botas ya. No quiero que esta cosa se descongela del todo. La verdad es que Zully no me extraña que comas más bocas que nadie. Porque con esa labia que tienes... No es la forma en que yo hubiera decidido formular ese piropo si hubiera estado en tu posición. No sé qué digo. No sé qué hacer. No sé nada. Jefe, beba sopa. Beba sopa. Igual, guardar la cosa negra en el congelador de un restaurante chino. Créeme. Si hay un restaurante chino en el que guardar algo congelado es este. Ok. La señora Lynn, la llamáis, sale, coge la cosa y dice no os preocupéis y lo guarda en el congelador. No es para comer. No, tranquila, sé lo que es. ¿Sabes que lo que es? ¡Vuelva! ¿Puedo pedir lore con el menú? Por favor, por favor. ¿Con los rollitos de primavera viene o es con el pan de gambas? El lore. ¿No os han explicado lo que es? No. Hemos matado a todo el mundo antes que nos explicaran nada. Sí, la verdad es que nadie... No hemos dejado que nadie haga exposición y me siento francamente mal por ello, pero... Y a mucha exposición. Habéis matado a la exposición. Habéis matado a todo el mundo antes que os podíamos hacer la exposición. No, 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 te entiendo. Por favor. ¿Quién iba a decir que esta era la campaña en la que vamos a encontrar el verdadero Smart del juego? No, 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 no. ¿Esta realmente? Es la única en la que jugamos morillo. Algo tiene que pasar. Que hay que encontrar un monstruito y cargártelo. Ya está. o destruirlo todo éramos nosotros los monstruos de la semana todo este tiempo ¿puedo recriminarle un momento a Mon que no me dejase llamarme Marder Hobo García que era el nombre original de mi personaje es porque en una cabeza lógica mi cabeza de hace 3 meses era como ¿cómo vamos a convertirnos en Marder Hobos en una campaña de Monster of the Week? es imposible es imposible, no puede ocurrir con lo cual demuestra una vez más que Fran va muy por delante 10 pasos siempre por delante pero escucha una cosa el que no te llamaras Marder Hobo García consiguió que tuvieras un nombre muchísimo mejor Pepe Malón Pepe Malón se le ha escapado a alguien un par de veces a Diego lo que significaba pero ya está y nadie lo ha pillado no creo que no ha calado vale, ya podemos voy a poner y ya empezaré la exposición nos han dicho lo que es entonces os han mandado lo han llamado palabras sí, sí palabras, sí algo de la orden de la orden de no sé de la orden de los cielos orden estelar orden estelar orden estelar sí estoy no recordando pero tengo la cabeza bastante lida no apunté nada a la sesión pero la orden estelar y la voz trabajando juntos no espera, espera, espera la orden estelar ¿cuál puede ser donde he estado yo? parece que la orden estelar es una facción no un sitio una entidad cósmica de orden y y la voz también una facción no un programa de televisión pero en principio cuando a ver un momento cuando estaba resistiéndome para que no me metiese en la palabra parece que he adquirido algún tipo de poder incontrolable que aparecí en el mismo sitio que estábamos en la perrería ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? ¿bagatería? guerrera guerrera sin i eso ah, eso creo que algo me ha afectado el cerebro y me dijo le dije algo de la palabra y cuando se lo comenté tembló como todo como muy raro y me dijo que no estaban trabajando con ellos es más querían que yo trabajase con ellos y no quise igual la centralin nos lo puede aclarar ¿te resististe al orden estelar? sí ¿sabes lo mal que suena eso? y más para un ex guardia civil estoy orgulloso jefe estoy orgulloso ¿qué crecimiento personal? me estoy empezando a arrepentir cuando Keta cuando Keta me dijo que estaba pensando en en enviaros a estas misiones tengo que reconocer que tenía mis dudas y que la la advertí de que quizá el mensaje de de la orden estelar si es que llegabais a poneros en contacto con ellos podría convenceros especialmente a ti Olivia estuvo a esto ¿eh? me sorprende y créeme que estoy muy orgullosa de ver que no ha sido así que lo has que lo has resistido parece que no es tarea fácil cuéntame ¿qué es lo que te dijeron? pues que la verdad que estaba un poco aturdido porque entre el dolor de cabeza resistirme y todo estuve pero básicamente que entrase a formar parte de su orden y que lo van a seguir intentando lo más probable es que la influencia que ejercen sobre esta realidad no se haya terminado todavía pero si tú te has resistido vínculo ahora con ellos de alguna manera si te negaste a sus exigencias lo más probable es que no vale la primera vez no es que me negase o no me negase fue instantáneo toqué algo y no me dio la oportunidad igual todavía se mantenía ese vínculo pero tenías libre albedrío eras tú mismo no te daban orden en la cabeza durante un tiempo o no pero cuando saliste de aquel lugar la primera vez no me daban órdenes directamente pero todo me parecía mucho más claro y me parecía mucho más evidente el control por lo que sé no soy una experta en el orden estelar por desgracia los expertos en el orden estelar hace ya tiempo que no que no están entre nosotros pero por lo que tengo entendido esto funciona un poco como voy a intentar explicarlo de forma que sea fácil de entender para gente como vosotros como una prueba gratis es 7 días ¿a ves? ¿cómo? perdón que te hacen te dan una prueba gratis y luego si quieres seguir manteniendo los privilegios tienes que pagar más sencillo como la droga o sí como la droga claro sí ¿por qué no? la droga no lo pillo Amazon el parecer el orden estelar funciona prometiéndonos cosas que creemos que queremos y asegurándonos de que nos va a quitar nuestras dudas nuestros problemas de que nos va a hacer la vida más fácil simplemente tenemos que seguir órdenes buscan a gente alineada con esos ideales y explotan sus debilidades les convencen de que la vida va a ser mejor con ellos si la primera vez que entraste en contacto con ellos fuiste sometido a su influjo y pudiste ver cómo funcionaría tu vida bajo su influencia pero una vez tuviste que aceptarles plenamente y convertirte en un siervo de esta orden fue cuando les rechazaste eso implica mucha fuerza de espíritu es que la palabra siervo me suena fatal ya llevo mal el trabajo no el animal de todas maneras lo que me pareció entender es que la orden estelar y ¿cuál habéis dicho? lo de las palabras no trabajaban juntos la voz no, no, no son enemigos son enemigos acérrimos a ver pues entonces es normal que no trabajen juntos no sé la patrulla X a veces trabaja con magneto eso es cierto eso es cierto cuando hay una amenaza mayor suelen trabajar juntos pero en este caso digamos que para hacer un ejemplo ¿vale? vamos a decir que lo entendamos nosotros también vamos a decir que el orden estelar estalos y la voz es Galactus ¿también sabe de Marvel? ¿quién es usted? si no está una conveniente una conveniente ventaja narrativa ¿cómo llegó el trozo de palabra dentro de Malón que la expulsó cuando llegamos aquí? ¿y qué tiene que ver eso con lo que le ha ocurrido a Olivia? eso es un poco más complicado de explicar tengo tiempo me he saltado la dieta hoy me he ganado unos pocos de hidratos para superar esto en nuestro universo hay fuerzas que continuamente luchan entre ellas por controlar las realidades los universos múltiples universos que lo conforman y la orden estelar es una de estas fuerzas no es la más poderosa es persistente y en nuestro nuestro mundo es bastante bastante extendida bastante más de lo que uno podría creer pero es algo que viene de fuera es algo que no es propio de esta tierra la voz en cambio sí que nació aquí la voz es algo hay muchas teorías la más extendida y la que parece tener más visos de realidad es que la voz no es más que que un recuerdo una memoria de la materia con la que se formó el universo un poco digamos la plastrina primordial por decirlo de alguna manera hace bastantes bastantes siglos un grupo de brujas y magos como tú Sara estaba decidida a descubrir los misterios de nuestro mundo y cómo funcionaba y el lenguaje de la magia si quieres decirlo el que haría que todo tuviera sentido y que todo se pudiera controlar y poseer y manipular para eso usaron las fuerzas mágicas de decenas dicen que incluso cientos de personas muchos de ellos perdieron la vida en el intento y consiguieron arrancar de las entrañas de la tierra esta esencia primordial del significado de casi de toda la existencia 42 consiguieron extraerlo consiguieron vincularlo y cada una de las personas que quedaba viva que no eran muchas consiguió encerrar dentro de sí una de las ideas de esta magia poderosa y le dieron un nombre lo llamaron la voz porque de alguna forma vieron que era un nuevo lenguaje un nuevo idioma pero no era un idioma como los nuestros que se usan para comunicarse para compartir experiencias o para unirnos a gente como nosotros era un idioma que buscaba el poder que buscaba conseguirlo todo y en su en su en su en su arrogancia pensaron que ellos podrían controlar este idioma pensaron que eran los magos que habían sobrevivido a semanas y semanas y semanas de rituales que habían conseguido atrapar de en su interior pequeño fragmento de la magia más poderosa que ha existido jamás y no se dieron cuenta de que la voz les estaba utilizando de que se habían convertido en herramientas de la voz porque la voz igual es una cosa un poco extraña pero es no es no es es algo más que un idioma es casi un lenguaje sintiente desea ser hablado desea ser transmitido desea que le escuchen y pasar de persona en persona y que más y más y más gente caiga bajo su influjo y dominarlos y hacer que le obedezcan y no es fácil para seres como nosotros los seres humanos somos frágiles tenemos vidas cortas vivimos muy intensamente y desaparecemos de la tierra y la tierra apenas se da cuenta de que estamos y la gente que está en contacto con la voz suele acabar con vidas muy cortas muy intensas y no siempre suyas del todo le mire malón que se lo digan al jefe al jefe este no al jefe que tiramos por la ventana Roman Bosch si no me equivoco era un miembro de los seguidores de la voz cuando los los magos se dieron cuenta ahora es tortilla mira por la ventana cuando se dieron cuenta estos grandes magos y brujas de la antigüedad de que habían cometido un terrible error y habían sacado a la luz una fuerza mucho más poderosa de la que ellos eran capaces de controlar pidieron ayuda y consiguieron volver a enterrar este idioma muchos a costa de sus vidas otros consiguieron sobrevivir pero quedaron marcados de por vida y el problema es que algunos registraron esta información y esta información ha ido pasando durante las generaciones y los siglos y los milenios y ha oído curioso y no ha oído curioso y ha aparecido en los márgenes de libros antiguos y se ha cuchicheado en lugares oscuros donde se intercambiaban hechizos y favores mágicos y hace 100 años más o menos alguien un pequeño astrónomo aficionado descubrió gracias a la ayuda de de una mujer que toqueteaba las artes oscuras que algo iba a ocurrir que estas fuerzas iban a volver a aparecer y que iban a necesitar toda la ayuda que pudieran para evitar que controlaran de nuevo o que pudieran tener la oportunidad de controlar de nuevo a la humanidad hace muchos años ¿sí? nada termina no no román estaba obsesionado con con que me con que leyese un texto cuando volvieron a encerrar la voz todas las la información sobre ella desapareció o se borró o se destruyó o eso pensaban al parecer los misterios de la voz fueron como ya he dicho pasando durante generaciones al haber despertado esta energía tan poderosa fue muy difícil volver a enterrarla y es muy fácil volver a sacarla si sabes cómo si sabes las palabras que debes pronunciar para conseguir este poder es posible que este poder surja y salga a tu alcance y puedas usarlo o ser usado por él Román Bosch por todas las informaciones que tenía de Keta que nos ha ido pasando durante estos años es uno de los miembros de una organización que está dispuesta a conseguir controlar la voz y con ella pues controlarlo casi todo ¿habéis estado en contacto con alguien que haya usado la palabra con vosotros? eso es que se te ponen así muy farrucos y con la voz muy ronca y te gritan y tienes que hacer lo que es sí ¿habéis visto lo difícil que es resistirse a a sus órdenes? con el debido respeto tampoco para tanto yo tengo una pregunta señora sí por casualidad no sabrá usted si mis padres estaban relacionados con algo de todo esto a estas alturas tengo ya muy claro que sabe quién soy yo quiénes fueron mis padres mis tíes en fin toda mi casta Sara tus padres no eran personas que estuvieran enteradas de la existencia de la de la voz pero sí que trabajaban para evitarla de alguna forma no está en mi mano contarte su historia pero te puedo decir que su muerte tuvo lugar luchando contra esto quizá ellos no lo sabían quizá lo llamaban por otro nombre y no te puedo decir quién cómo murieron ni quién los mató pero te puedo decir que estarían muy orgullosos de ver que estás siguiendo el mismo camino que ellos si puedo darte información sobre sobre esto para que puedas hablar con gente más enterada del tema que yo te la daré sin problema muchas gracias señora Lin tengo una pregunta con la cantidad de veces que hemos venido a cenar aquí todo esto no nos lo podía haber contado antes o igual no todo algo si no sé una pista como vuestro jefe es chungo pertenece a una secta que quiere dominar el mundo igual estaría bien que os cargaseis a toda la gente del edificio tenemos que haber pedido galletas de la suerte todo este tiempo no creo que la señora Lin esté aprobando el hecho de que hayamos matado un montón de gente nos ha invitado a comer eso suena a premio no perdona nos ha sacado la comida aquí no había dicho que esta señora está invitando no hemos matado un montón de gente hemos matado a siervos de la voz no creo que por eso es el jefe por eso es el jefe yo he mirado antes probablemente haber salido a dos o tres personas seguidas del interior esto no es una discusión que he tenido con Keta durante muchos años pero siempre me convencía de que vuestro desconocimiento os protegía por lo que por lo que he oído por lo que se dice Olivia has conseguido resistirte a una palabra eso no es algo que ocurra muy a menudo a una palabra y a la orden no quiero decir más ojo el más poderoso de nuestro equipo es el guardia civil eso es el guardia civil cuando alguien lee y no me gusta llevarme el mérito pero de vez en cuando que te reconozcan lo que has hecho no está mal cuando alguien lee de la fuente una palabra y cuando dice palabra la P os da la sensación continuamente de que la pronuncia en mayúsculas es una habilidad como muy es prácticamente imposible resistirse cuando alguien oye una palabra pronunciada por otra persona que está en posesión de esa palabra se pueden dar algunas condiciones específicas y ese conocimiento esa voz esa información se traspasa de unos a otros ¿habéis tenido suerte de que esa palabra no arraigara en vosotros? seguramente habríais tenido muertes mucho más rápidas y dolorosas de las que quizá tengáis en un futuro yo he de reconocer que con lo que he sangrado y con las palabras igual las gamas más bajas ya no puedo escucharlas claro por eso ha cambiado auriculares vamos a probar a ver avíseme cuando me oye levanta el brazo o algo voy a dejar la mierda bueno equipo un poquito de humor no viene mal tampoco yo tengo que irme a hablar con mis tíos de todo esto creo que tengo que tener una conversación familiar interesante y bueno entiendo que el resto del día nos lo podemos tomar libre enojece por supuesto y que quede bien claro que quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por haberme sacado de ahí sin vosotros no lo hubiese conseguido jamás quien paga ahora que la agencia no existe venga venga hasta luego tecnicamente espera espera Sara tengo técnicamente no deberíamos salir todos de aquí corriendo todavía están recogiendo los polis así que si nos importa acompaño yo a Sara a donde tenga que ir tengo que hacer un recado con ella y luego vuelvo aquí y planeamos nuestros próximos movimientos seguro que la señora Lynn nos sabe decir por donde tenemos que salir si salís por la puerta principal por la puerta donde entramos siempre dices no os puedo dejar pasar por una salida que da al edificio y salís por el otro lado vale ¿te importa acompañarme pasear conmigo Sara un minuto por favor mientras paseamos voy a coger el móvil y darle un mensajito a a quien hemos hablado antes para que esté sobre aviso y le llamo al timbre ¿te abren la puerta? ¿puedes subir un momento conmigo por favor? ¿a dónde me estoy cagando? en el caso de un amigo es que me estoy cagando y su baño está cerca no te preocupes ¿es un liban? fuerte un chico muy guapo muy mazas ha vestido impecablemente Arturo lo siento pasaba por el barrio me estoy cagando me estoy tengo un cagote tengo la pasa pasa pues tú te quedas Sara con Arturo os estáis mirando un poco incómodos y es ¿le conocen hace mucho? no 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 hace mucho pero parece que hace años fíjate lo que te digo siempre no sé yo es que me lo he follado dos veces no te sabría decir como es fuera de eso ya ya por suerte no he tenido el disgusto pues me da la sensación de que me va a ocurrir lo mismo no voy a volver a ¿sabes? sí porque no sé a veces las relaciones se enfrían ocurren cosas ocurren cosas ¿verdad? que hacen que las cosas no sí como que no fluyen ¿no? y salgo hay otras cosas que sí que fluyen muchísimo mejor muchas gracias Arturo de verdad es una una emergencia lo siento no no volverá a pasar igual si pasa no te quiero engañar igual volverá a pasar vale igual la próxima vez que pase suelo estar por este barrio cuando me estoy cagando no sé es alguna cosa es una cosa que me ocurre no sé por qué vale Sullivan venga perfecto encantado encantado de conocerte Sara un placer igualmente un abrazo adiós y cuando salimos y estamos bajando la escalera me saco un paquete detrás de esto es un plazo una bolsa zip que la abro y saco el libro de la mansión Bellers que estaba escondido en la cisterna de Arturo creo que hemos demostrado que esto te corresponde Sara el libro cristiano de los muertos ni puñetera idea de que hace pero no me fiaba de que estuviera en la agencia bueno ya en la agencia no va a estar bueno y que quieres también nada era para qué quiero yo esto o sea no para nada pero me he quitado encima al stripper está bien ya creo que ya es suficiente por hoy por Arturo no te preocupes creo que está bien sin ti no pues perfecto pues perfecto pues bueno bueno te puedo pedir una cosa si te puedo pedir una cosa ya sabré yo cuando te raje las manos y eso para tus movidas hazlo mirando para otro lado ¿vale? que no te vea o sea puedo hacer así pero miro para otro lado no que yo no vea la sangre que me ha en serio venga esto de hecho intentaré no tener que rajarme mucho a mí misma bueno me vuelvo con esto a ver si ponemos algo en pie ¿vale? escucha muchas gracias por esto la verdad es que no me esperaba esto de ti ya no no mucha gente espera muchas cosas pero oye escucha no resucite a tus padres sin avisar ¿vale? y he hecho andar en dirección a donde estuvieran al resto vale yo me quedo observándolo brevemente y luego ya me doy media vuelta y voy a por el autobús evidentemente es conmigo lo puse en la mano pues Sara se marcha a hablar con sus tíos a tener una conversación que ya explicaremos en la próxima sesión supongo y mientras los demás seguís me voy un besito a todos os quiero adiós chao chao y mientras los demás seguís seguís charlando de de vuestras cosas yo me voy a buscar mi furgoneta vas a salir a la calle si te asomas al al callejón y el callejón está evidentemente lleno de policía no no pero no por la puerta del callejón por la puerta de delante en cuanto veas que no sé que estén despistados que no de esto pues yo salgo ok yo sigo vestido con mi traje de agente de color negro con corbata gafas de sol no sé si todavía las tendré porque me han pegado más de un revolcón y se me pueden haber roto pero el traje lo tengo puesto el machete lo has recogido al final o no 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 se ha quedado se ha quedado vale cachis chao nada me voy a voy a voy a dejarle al perrezo al jefe jefe cuide cuide déjame el móvil por si llama Keta ¿te importa? sí sí hombre gracias era era sarcasmo jefe no le voy a dejar no 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 hay problema jefe tiene tiene mi móvil yo también tengo el teléfono de Keta si quiere dale un toque ahora dale un toque a Keta está bien está bien jefe le voy a cuídemelo que lo tengo desde 1998 no te preocupes lo voy a cuidar como si fuese el bien más preciado de la agencia vale se lo doy prácticamente es uno de los pocos bienes que le queda tengo cinco más tengo cinco más en la furgoneta si la recuperas ahora voy nada voy a salir voy a cuando nadie esté mirando en dirección del restaurante voy a salir todo serio con mi traje y tal y me voy a acercar al cordón policial veis que hay un montón de agentes no se puede pasar perdone está el riesgo de agente agente malón estos y sacó la identificación falsa de seguridad con la que me está colando en en este vale vale muy bien pero es que es peligroso entrar porque la estructura del edificio tiene que entrar los numeros para entiendo no he venido a entrar al edificio he venido a que me informe de la situación sabe usted que rango tiene esta placa verdad lo que significa si no podemos llamar a sus superiores si hay alguno hazte una tira de manipular anda hace falta si los superiores están atrapados en la planta 4 no pueden bajar por el incendio a ver 6 y 2 8 y luego creo que tenía 3 que no puedes pillar a Fran en esto que no se le puede pillar esto es así funciona en todos los juegos de ron claro le puedo le puedo informar de la situación pues como como le decía al parecer ha habido una explosión en la justo encima de la entre la planta 0 y la 1 no sabemos todavía el origen pero creemos que han sido o un fallo del ascensor o explosivos premeditados pero quien haría eso explosivos premeditados en esta usted sabe a que se dedica esta agencia verdad es una agencia de seguridad es imposible colar explosivos aquí dentro claro claro entonces el tema es que tenemos los bomberos dentro vigilando que la estructura del edificio esté bien han conseguido contener el incendio que estaba asolando las plantas 1 y 2 por suerte la planta 3 ya ha funcionado bien los expresores anti incendios pero alguien los había desactivado en algunas de las otras plantas especialmente en las más bajas al parecer habían saltado unas horas antes por algún motivo desconocido y se estaban revisando ha sido la mala suerte de de que no nos justo cuando ha ocurrido el incendio los de las plantas 1 y 2 estaban desactivados muchas víctimas hay cierto número de víctimas mortales hay también bastantes heridos hay desaparecidos que todavía estamos buscando no sabemos si los encontraremos aunque somos optimistas porque lo cierto es que los destrozos materiales han sido menos de los que se esperaban y como puede ver es que hay un grupo de bomberos que están sacando un par o tres de personas vestidas con traje y tal sorprendentemente hay un gran número de cadáveres espachorros en el suelo alrededor del edificio que igual es gente que saltó de los balcones por el incendio la histeria hace malas jugadas a la gente si si en cualquier caso como comprenderá al ser una agencia de seguridad tenemos ciertos activos que debería recuperar y que son delicados por lo que si me permite pasar no están dentro del edificio están en el vehículo aparcado en el exterior en el vehículo aparcado en el exterior todos los vehículos estaban en el parking no no en el parking en el que está a la entrada del sótano junto al callejón si me acompaña sí por supuesto por supuesto tenga en cuenta que la agencia trata con muchos tenemos muchos sistemas de seguridad y la discreción es lo más importante así que mantenemos mantenemos algunos de nuestros recursos fuera claro pero necesitan tener unos vehículos tácticos a disposición de los agentes y claro deben ser última tecnología modelos avanzados algo discreto y silencio para poderse mover algo sí sobre todo sobre todo discreto esa es la palabra clave usted no puedo darle más detalles no 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 lo entiendo perfectamente así que si que me acompaña está el vehículo yo lo retiro y me lo llevo me voy a buscar la furgoneta cuando ve la furgoneta duda un momento joder te mira ese vehículo ese es el vehículo del que me habla puedo hacerle una pregunta y me la puede responder sinceramente con total sinceridad le ha llamado la atención la furgoneta en algún momento desde que he llegado desde que he estado aquí tengo que reconocer que he pensado que que era un vehículo abandonado o incluso del desguace ve cumplió completamente cumplió perfectamente su función dentro tenemos equipo equipo táctico de última tecnología canciones de top dos cases de top dos cases de top como comprendo y una pizarra de tiza no seré no seré yo no seré yo quien ponga en duda las si quiero le puedo dejar un justificante o un informe como que se ha retirado el vehículo si lo necesita es pura formalidad es solo porque si el edificio la integridad estructural del edificio amenaza ruina no podemos dejar no podemos dejar aquí el equipo el equipo claro 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 no 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 adelante adelante trasládelo a donde necesite agente malón de acuerdo le voy a dejar le voy a dejar mi número por cierto por si necesita por si necesita más información o por si quiere saber con quien tiene que contactar recuerde que recuerde que es para la agencia EZOS si no creo que ningún superior mío se haya puesto en contacto con usted si se pone en contacto con algún superior mío pues avise a mi superior si no pues los informes pues a nuestro edificio obviamente no se pueden enviar ya le daremos un correo electrónico yo quería hacer una pregunta rápida algo muy rápido si por supuesto imagino que ahora habrán quedado vacantes ¿no? hostia si tenemos vacantes tenemos vacantes ya teníamos antes vacantes en seguridad porque bueno hemos tenido una serie de abandonos ha sido algo muy muy forzado entonces yo puedo recomendar si me dejas pueden bueno claro si me hiciera el favor claro claro saco la libretilla y dime su nombre y su número y te da su nombre te da su número de placa y todo y bueno yo enviaré también el currículum cuando imagino que se abrirán sí sí en cuanto esté solucionado vamos a necesitar personal de seguridad y vamos a necesitar agentes de campo sí eso me interesa agentes de campo estar en la acción y y vivir el día a día de la necesitamos gente como gente como usted que esté preparada y que sepa a qué se puede enfrentar sigan haciendo el trabajo que hacen que es limpiando la ciudad y protegiendo a los inocentes eso es no tiene ni puñetera idea de lo que hace la agencia ¿verdad? ¿tiendo que limpiar la ciudad y proteger a los inocentes? sí es algo es eso pero es mucho más supongo que sí ese es el espíritu sí no se me permite dar demasiados detalles si pasan las pruebas de la agencia que yo estoy seguro que las pasará seguro que podremos trabajar juntos voy a llevarme la furgoneta adelante adelante por supuesto proceda proceda me cojo me cojo la furgoneta cuando entro la furgoneta me vuelvo a poner mi gorro me voy delante del restaurante del restaurante chino para un momento y toco el claxon ¿y cómo suena el claxon? es el claxon más anodino que te puedas imaginar no hace la cucaracha es discreto Sully Sully sale haciendo así con los dedos y haciendo la cosa táctica con Blake si se deja y se tira la furgoneta yo me estoy pintando unas cejas pero enfadadas cejas enfadadas para que se note que estamos todavía serios por si acaso y entro en la furgoneta caminando normal o sea voy caminando normal mientras estos van dando giros y tal yo voy caminando Olivia gracias Lin por todo vamos a ver qué hacemos a partir de ahora ¿qué tal os contará más? nos has contado muchas cosas pero si hay algo más que se te haya olvidado o lo que sea tienes mi número de teléfono puedes llamarnos pero no tienes teléfono tendré que buscar uno de acuerdo y dale las gracias a tu hija sin ella parece ser que esta gente no podría haber hecho bueno no podríamos haber hecho estamos cuidando de vosotros todo lo que podemos Olivia lo sé os mandamos a una misión demasiado grande para vosotros pero a la vez que teníamos la intuición de que solo vosotros podríais cumplir y hemos hecho todo lo posible por ayudaros desde nuestro todo lo que estaba a nuestro alcance bueno esperamos que las aguas lleguen a sacoace tranquilamente y seguiremos me puedo llevar lo que ha sobrado en un tupper para cenar claro sí sí va a la cocina un momento y te saca una bolsa con tuppers con todo el año es la última vez que os invito esto corre de mi cuenta hoy ah no no te lo pago no hay bueno sí gracias el próximo día vale gracias vale estáis todos en la furgoneta sí sacó empieza a sacar empieza a sacar móviles y tarjetas prepago ya que se han quedado sin móvil esto es última tecnología irrastreable le doy uno a olivio le doy uno a su mi furgoneta sí que estaba aparcada abajo supongo que ya no quedará nada en mi furgoneta han dicho que había que había coches de parking pero yo no he ido a preguntar yo he ido a por mi furgoneta a por mi furgoneta porque en algún sitio tengo que dormir profesor su Nokia esto no tiene marcador de dial no 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 tiene numeritos es la última tecnología no entiendo cómo funciona entonces giro giro hasta el 9 si quiero marcar el 9 o como sí tiene el juego de la serpiente que si consigue superar mi récord pero está está mazo guapo uh uh sí sí si me voy a sentar allí a sentir los efectos de haber matado un montón de gente y haber subido unas cuantas plantas y tener la cabeza con quemaduras de tercer grado pero usted ¿a quién ha matado? si no ha matado a nadie estaba ahí paseándose con el látigo perdón perdón pero a vos lo maté yo al lanzarlo por la ventana no porque le pegué un tiro mientras estaba cayendo eso es robar la muerte esto no se hace vamos a convertir a segunda competición a ver quién ha matado más gente no es una competición pero ganando me acerco a Malón me acerco a Malón y le digo Pepe has visto mi moto estaba en el callejón sí estaba en el callejón o sea está bien no parece haberse fijado en la moto supongo que cuando se despeje la 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 gentiza la gentuza y la policía pues se podrá recuperar lo que pasa es que ya me iba llevando la furgoneta y llevarme encima la moto era demasiado cartoso vale vale no y yo y yo tengo yo tengo que dormir en algún sitio esta noche sí sí gracias mi casa mi casa no es muy grande pero supongo que para que no vamos a entrar en el sofá y alguien más sigo esperando la llamada de Keta supongo que están haciendo sus cosas no tengo casa vente conmigo yo sí pero no tengo ganas de ir a mi casa fuá montamos una fiesta de pijama tengo un salado y y algún sitio más apañaremos no a ver Blake tiene casa yo no tengo yo no tengo casa Blake no tiene ganas de ir a su casa yo sí bañado ni se te ocurra no nos vamos nos vamos todos a casa del jefe cogemos palomitas vamos a cenar sí cenamos hacemos palomitas y nos vemos Pacific Rim que está mazo guapa me encanta esa peli odio esa peli me flipa esa peli robots gigantes es el peor concepto de la historia esa y Kill Bill yes cine de 10 a tope maratón todo lo que no se ha hecho por Scorchese es basura realmente excepto la momia todo el mundo a ver esto no hay que tener en cuenta que Pacific Rim al estar basada en hechos reales pues gana en profundidad ¿esa no era Pacific Rim 2? toda la documentación que Pacific Rim 2 no existe en país no se ha estrenado no debería existir ni la 1 en realidad ¿qué dice esta señora? ¿qué dice esta señora? cuidado cuidado se la va a usar la boca tiene razón es una película terrible sin ningún momento positivo en ningún momento ¿no? madre mía si yo va a saber que esto iba a ser tan polémico pues nos vemos Spice World que tengo tengo el dúo de por ahí atrás a tope ¿coño? claro que sí a tope solución de consenso sí señor Malone me gusta claro es que hay que saber pon las Spice World mientras nos vamos a casa fíjate que no las tengo no tengo la cinta de Spice World Sullivan canta a los la capela ¿qué canción quiere? te dejo elegir busco busco en los bolsillos de mi chaleco y saco una cinta de camela que había comprado porque había parado en la gasolinera la había visto es cierto y le digo toma Pepe ponnos la manda en el que necesitamos guau Blake guau esto es y me acordé de ti esto es esto es el inhibidor que necesitamos para ponerla en el caser a todo trapo y alejarnos hacia el sol del atardecer y cerrar la película ahí dentro créditos es lo que necesitamos claro suena suena que va a ser exactamente así y que no va a haber ningún tipo más de evento y todo acabará bien si quieres pasar la noche con Sully lo podemos apañar respecto a eso no a ver el ardor del momento las emociones ha sido un día intenso claro claro un par de días muy intenso ¿le gusta el helado señor profesor Timothy Wolff puedes llamarme Timmy ya sé que no es usted muy de sabores pero en el paseo marítimo hay una me encanta el helado de nata me está haciendo esto más difícil de lo que ya es pero odio el mar o sea que supongo que se compensa ¿no? puedo darle una tarde perfectamente indiferente en una heladería estupenda que hay al lado del mar aquí en ciudad si me apetece aceptaré la cita con gusto cuando no esté profundamente calvo ¿sabes? tengo unas quemaduras aquí de tercer grado que nadie todavía realmente ha revisado me han dado con un con un extintor en la cabeza y pero sí aparte o sea no le quedan bien las quemaduras de tercer grado quiero decir si no valoro la atención me he pintado las cejas un poco pero han quedado fatal tenemos que arreglar verdad sospechado no lo único que tengo que decirte en esto es una cosa que me contó alguna vez un viejo amigo y que debería debería por si acaso siempre me dijo que no te putopilles pero ese colegarás tú lo decías cada dos por tres pero suena muy a mí suena muy a mí pero estoy dispuesto a ignorar ciertas reglas si hace falta esto va a ser insuficiente si verdad va a ser la peor experiencia de nuestras vidas y nos va a dejar cicatrices emocionales probemos a ver qué tal pero Pacific Rim es una mierda no peliculo ¿te gusta por Santiago Segura? ¿es eso? me lo estás poniendo muy difícil este capítulo me lo estás poniendo muy difícil ¿es entonces a casa de Olidio o donde habéis decidido hacer vuestra yo me he pasado al asiento me he pasado al asiento de delante con Malón y voy cantando con él y dándolo todo creo que esto funcionaría bastante mejor que estopa yo estoy ahí con Pepe metida y flipando en la furgoneta si que le digo que a mi camera me desinhibe más que me inhibe sinceramente así que yo ya lo hemos visto llevo un cuarto de hora perreando dentro de la furgoneta vale pues en principio eso vamos hacia mi casa y vale pues cuando llegáis a casa de de Olivio recibes una llamada de Keta le decís que estáis allí ella se ofrece a ir a ir a hablar con vosotros vale sí vamos a creo que ser Timothy Walls y Sully querían ir a dar un paseo pero bueno yo voy a estar aquí si necesitas que estemos todos los demás podemos esperar no es necesario que estéis todos tenemos el universo ante nosotros no hay prisa pero si se da una ponadita para las quemaduras toda una vida toda una vida juntos por delante no se preocupe vale bueno pues aquí estaremos si no estamos todos pues estaremos los necesarios le tiro le tiro un bote de Nivea de los de azules redondos Mario ¿qué? un bote de los pedazos yo he pensado no creo en el plástico sólido esto es así es rol imagina Leticia imagina me habrá hecho como estáis en casa de Sully estáis derrotados cansados un poco satisfechos no pongas los pies encima de la mesa por favor Sully estoy intentando reunir fuerzas para curarme por cuarta vez hoy por favor déjeme tranquilo jefe como sé que no vas a limpiar después te agradecería que no pongas los pies encima ¿vale? Malón bueno haz lo que queráis me acercó a Sully me acercó a Sully y le digo hay algo que pueda hacer yo por ti para ayudarte ¿cómo va eso tuyo de absorber energía? no eso no eso es como toco a alguien y básicamente tiene menos vida y yo voy a la Hornijail al mismo tiempo vale lo de la curación es no sé cómo va aprieto fuerte y me curo a veces ten cuidado con cómo de la fuerte aprietas costó unos años costó unos años diferenciar pero me llama mucho la atención ese tipo de cosa ¿te duele cuando te lo vas curando? o sea te veo y es raro sí duele es como que alguna vez has tenido una postilla que es la tienes medio levantada y no sabes si quitártela y ponértela y sabes que debajo huele no es que yo esas cosas tengo unos líquidos especiales que me lo he hecho que cicatrizan y es que en la selva cuando hacíamos las misiones y eso pues lo curamos así bueno pero escrupulos no tienes ¿no? no no soy muy escrupulos pues mira a ver si esto se me cura me levanto la camisa me quito el apósito tengo una herida horrorosa y voy a intentar cerrar mi cosa de curarme me quedan todavía dos puntos por ahí es más frío 11 así que me curo los dos puntos de daño con un 11 sí creo que es de lo que te lo curas sin problemas la herida es como la carne y ves como mi sangre no es exactamente roja es un poco escrosillo ajá curioso deberían de buscar una manera de que eso se pudiera implantar o algo ya 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 eso se era el sitio que me garantizaba que podía no ir a un laboratorio a que me despizasen y me estudiasen mientras estés con nosotros eso no va a ocurrir yo por lo menos haré todo lo posible yo quiero darte otra cosa es si tiras granadas explosivas quiero darte las gracias porque nos has salvado hoy casi a costa de ti mismo creo que hay debate ahí pero yo sé yo sé el esfuerzo que has hecho y sé lo que es sacrificarse por el equipo y con tus sistemas o tus métodos que pueden ser más o menos discutibles hoy nos has permitido llegar a salvar al jefe y yo te lo agradezco en nombre de todo el equipo y no voy a dejar que nadie te lleve a un laboratorio para hacerte trocitos ni inspeccionante miro un poco a todos malón díselo díselo tú también malón que le diga que si ya ha dicho que lo decía el nombre de todo el equipo malón como le voy a decir que no lo vamos a llevar a un laboratorio si lo intento acercar yo a un laboratorio y se me quedan a mí seguramente pero aquí la novedad es que le queréis bien los demás malón siempre ha sido claro si ya nos conocemos tenemos un pasado común ahí con muchas con muchas drogas también nos habéis comido la boca te he comido la boca alguna vez malón no lo recuerdo fíjate como estaría ni idea yo no me acuerdo yo no me acuerdo si lo he hecho no me acuerdo yo he visto salir cosas de la boca de malón pero al entrar en su lino yo estoy muy orgulloso de todos porque hemos destruido un edificio gubernamental y se me cae la lagrimilla estabas ahí a tope ha habido suerte de que no se haya caído ningún cascote ni nadie de los que ha caído accidentalmente haya caído encima de tu furgoneta o sea que bueno eso no ha sido eso no ha sido por accidente yo ya iba con cuidado de que si tenía que tirar a alguien no lo íbamos a tirar al lado del callejón lo tiraba al lado del ahora me estaba dando pedida me estaba dando pedida el chaval no me he fijado en eso yo igual tú no tú no jefe no pues entonces sí que había suerte pues sí que había suerte porque todos los que hemos tirado gente por la ventana no hemos tenido cuidado de la furgoneta vaya pandilla viejos de puta mentira es mal es un furgoneta es malo es el timbre de la puerta creo que Keta había quedado establecido como se ha llamado hace como 5 minutos se ha cansado de esperar y ha venido a ver no no ha dicho ha dicho que iba a venir que iba ha dicho que iba a venir yo no sabía que me sonaba tan mal el timbre voy a y la pasa pasa es que como nunca te llamas es verdad pasa Keta pasa Keta entra tiene la cara cansada está lleva una gabardina entra se queda de pie nos mira Sara ¿está bien? sí ha tenido que irse bueno sí está bien ¿puedo sentarme? ¿podemos hablar? sí donde quieras Sully baja los pies por favor sí donde quieras ¿quieres algo de beber? no sé si tengo voy a mirar tenemos comida del chino si te apetece comer algo también no gracias creo que tendría alguna cerveza sin alcohol claro una cerveza sin alcohol está bien gracias vale sin alcohol bueno ¿qué tenéis que decirme? que nosotros nosotros intentamos lo de la lo de la discreción y lo de pasar desapercibidos y lo de no liarla pardísima pero las cosas se descontrolaron por motivos ajenos a nosotros es que nos retuvieron contra nuestra voluntad eso es cierto todos los compañeros claro y teníamos que ayudarlos básicamente la voz y la orden empezaron a jugar sus cartas también y no hay alguna cinta de grabación que haya sobrevivido a las explosiones y que pudiera potencialmente contradecir algo de lo que estemos afirmando ahora mismo no estamos diciendo ninguna mentira no no solo por he tardado tanto en venir a veros precisamente porque estaba arreglando todo el lío que habéis dejado he hecho todo lo que he podido y he dejado a las chicas de Ezel ocupándose del resto que majas son que majas son posiblemente las únicas que valen de ese edificio junto a nosotros que monas van esas chicas siempre siempre salvo os voy os voy a decir una cosa la agencia tal y como la la conocéis es posible que no siga existiendo que sorpresa wow uff no me digas buenas noticias como podréis suponer eh algo había infiltrado los altos mandos de la empresa algo que no fui capaz de detener y por lo que tuve que retirarme sin avisar y eso es algo que lamento no voy a haber podido daros un poco más de aviso sobre este tema pero si me quedaba un minuto más en la agencia hubiera quizá no estaría aquí ahora hablando como vosotros ¿habéis encontrado a Isidro? eh lamentablemente no de eso os quería hablar en Isidro formaba parte de una organización me gusta llamarles secta pero ellos no les hacen esa gracia eh llamada los siervos siervos de la voz y el sueño de todo siervo es ser poseedor de una palabra y al parecer por lo que he visto en las en las grabaciones eh y por lo que me han ido informando otros agentes fieles a a mí que quedaban dentro de la de la empresa eh Isidro no duró demasiado y fue sustituido rápido por por Roman Bosch que esto es algo que hubiera deseado deseado que no que no ocurriera porque Isidro era manejable Isidro era débil quizá por eso no pudo soportar la palabra pero Roman Bosch era otro por decirlo de una forma delicada un hijo de puta peligroso por suerte nos parece que nos vaya a dar muchos más programas y eso os lo tengo que agradecer a vosotros hubo varios varios bichos entes perdona Suli no quiero ser racista sobrenaturales mejorados no sé cómo les llamáis ese tipo de ¿a qué te refieres en concreto? no me acuerdo del nombre pero Roman tenía siempre a su lado a una persona que cambiaba de forma ah sí Alex Durán sí otra otra criatura peligrosa sí Alex Durán alias Tortilla como otros muchos oh no 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 ¿cómo que no? es la única que me he cargado no no jefe subió hasta las plantas de arriba intentó matarnos y se chocó con un extintor sí un impacto de extintor y luego un apretón de manos el castillo el extintor estaba colocado en lugar reglamentario me temo que usted no ha matado a nadie jefe no lo siento no sé cómo sentirme con respecto a eso si bien o mal bien supongo no pero una pregunta respecto a Roman una pregunta muy simple muy tonta diría usted que hay algún acuerdo preliminar sobre si murió provocado por una caída o por un disparo de bala pues cuando cuando el departamento forense el departamento forense recupere todos los pedacitos de su cuerpo que quedaron esparcidos por la acera imagino que puede hacer un informe exhaustivo el caso es que que habéis habéis salvado la agencia no hay nadie por encima de ellos no había nadie más sí la agencia acababa ahí sí que había más gente por encima de ellos pero por suerte por suerte para ellos quizá han conseguido esconderse o han sido apresados y están ahora mismo a disposición de la nueva dirección de la empresa la nueva dirección sabe algo de nosotros la nueva dirección nos está preguntando si os interesa seguir formando parte de la eso quiere decir que tía que tía que tía tú eres la nueva dirección joder eso es lo que estaba implicando lo he entendido fue un día lleno de sorpresas siempre he creído en tu video y no he matado a nadie además no directamente al menos yo sí y ahora me siento mazo culpable porque el chaval llevaba una semana trabajando y a lo mejor no sabía de que iba el rollo el de seguridad vale que tenía una pistola no me diga que se ha salvado no ese chaval está hecho casi todo pero Román Bosch llevaba bastante tiempo al cargo de departamento de seguridad de la empresa así que podemos asumir que todos los que estaban trabajando en seguridad de la empresa si no respondían ante él y habían sido elegidos específicamente por su capacidad para matar y para ignorar las convenciones sociales y acabar con cualquier persona que se expresara por delante ah bueno ya me siento ya me siento mejor por haberle engañado para que me curara y luego haberle empujado por la ventana a traición sigue sin haber estado muy bien ¿verdad? yo también lo pienso así en retrospectiva es un poco feo es un poco feo por mucho que sea malvado bueno dejar de detalles ahora lo importante ¿qué quieres ¿qué nos querías decir? la agencia como tal ya no existe sí queremos vamos a crear una nueva agencia mucho mejor mucho más efectiva más pequeña porque cuanto más grandes y más institucionales nos hemos vuelto más difícil ha sido controlar todas las pequeñas piezas y se nos han escapado quizá algunas manzanas podridas entre entre el equipo manteniendo algo más compacto podríamos funcionar mejor más secreto igual un edificio gigante de 10 plantas en el centro de la ciudad no sería lo más recomendable algo más disimulado y os estoy ofreciendo un puesto en la agencia si así lo queréis también os ofrezco vuestra libertad puedo limpiar cualquier tipo de rastro puedo limpiar vuestros expedientes puedo daros una nueva vida pero igual no hay que elegir una u otra no podemos tener las dos a la vez o sea quiere decir si seguimos trabajando y trabajamos tendremos libertad no podéis tener las dos a la vez son un poco contradictorias en una olivio tienes que firmar un contrato con la agencia bueno que sí que trabajamos para ti que sí a que sí a que sí yo no he trabajado nunca para mi única condición es que malón siga sin cobrar mi pregunta era ¿tenemos aumento de sueldo los demás? ¿la parte de malón por ejemplo? la parte de malón para los demás malón no quiere nada del sistema no quiere nada de la maquinaria capitalista malón no si no te pagamos y te dejamos un jacuzzi por ejemplo a ver el spa el edificio nuevo tendrá spa imagino y nuestra idea es que el edificio nuevo sea algo más discreto quizá un spa pero un spa discreto un spa chiquitito quiere decir chiquitito yo no sé puede venir muy bien después de una emisión relajarse y y buffet libre o sea podemos cobrarle a la empresa las comidas de Casalín porque es importante para todo todavía no tengo claro si estáis aceptando formar parte de la nueva sí claro te lo he dicho desde hace un rato sí 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 yo saco la pistola del calcetín joder pero Blake cuenta con mi arma jefa pero que la pistola no se saca para enseñarla el que la saca para enseñarla es un parque de toda la vida a ver si va a disparar a ver si va a disparar su libertad de quito y baja los pies de la mesa por favor acepto así baja los pies de la mesa que yo no trabajaba pero voy a seguir pasándole las facturas a la agencia de la gasolina de la comida de todo o sea vais a seguir manteniéndome así que unos días de vacaciones os los merecéis y sabía tengo mucho trabajo que hacer para ponerlo todo en orden no vas a encantar a nadie mejor que nosotros no busquen mucho ¿qué tal? si yo no ¿sabes cosas de mí que yo no? sé cosas de ti no a Sullivan igual no las respuestas que buscas pero sé cosas quiero que sepas que si me quedo no es porque tenga respuesta sino porque me quedes bien lo considero uno ¿no? ¿y podremos investigar la desaparición de mi tía? sí olivio de hecho llevo mucho tiempo queriendo hablarte de eso y este no es el momento porque hay hay muchas cosas que todavía tengo que poner en orden han aparecido bastante información nueva gracias a vosotros la estamos analizando y la estamos colocando en los lugares donde encaja para podernos hacer una idea de la imagen global pero sí voy a necesitar tu ayuda en eso vale guay necesitáis vosotros algo más o le dejamos ya a Keta que vaya con sus asuntos asistencia médica real pero te da la idea te da una tarjeta te dice ve a esta dirección aquí tenemos un centro médico especializado ultra secreto vamos al médico y luego vamos a por el lado profesor son trucos cuidado profesor que a ver si te van a poner un chip que yo le vigilo si deja de dolerme la herida la herida tremenda que tengo alrededor de todo el cráneo me parecería bien yo la verdad es que debería hacérmelo mirar porque me han tirado por unas escaleras o sea tampoco igual te quieres venir un rato y luego nos dejas en paz vale pero tú vigila que no me pongas ningún chip vigila a Sullivan que tiene los ojos más bonitos Soli Soli me fío de ti luego me pasa el detector de metales no 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 vale vale Blake por cierto ves que Keta se mete la mano en la gabardina y saca unas llaves y te las tira me he tomado espero que no te importa que te importe que haya cogido tu moto para venir hasta aquí por supuesto que no me importa he imaginado que le vas a necesitar igual le va a necesitar una mano de pintura porque bueno y a calor digamos igual la pintura está un poco pero está prácticamente intacta muchas gracias Keta gracias a ti por mantener a estos con vida bueno ha sido un trabajo de equipo sabes que para mí eso es lo más importante espero que sigas con nosotros te has convertido en un miembro muy valioso de este de este bueno todos hemos llegado aquí por algún motivo y si estamos aquí hoy es para seguir no veo posibilidad de de salir de aquí me acerco le pongo le pongo una mano en el hombro yo nunca volveré a irrumpir en una sala en plan táctico sin ti lo miro azul y vale igual Keta te voy acompañando a la salida sí tengo que no te saco la cerveza al final bueno no me he dado cuenta perdona no te preocupes bueno para la próxima y gracias por todo gracias a vosotros ¿puedo dar un abrazo? preferiría que no no siempre al fin y al cabo soy tu superior directa olivio igual no es lo más adecuado bueno sí la próxima la próxima vez que consigas acabar con un caso y dejarlo todo atadito con un lazo y quizá con menos muertos hablamos de los abrazos vale pero con menos muertos pero con muchas palabras el informe todas las que quieras gracias de dejar hacer todos los informes que quieras esto no hace nada más que mejorar guay sin duda no nos arrepentiríamos te acompaño a la salida se marcha oye pues todo ha salido bien ¿no? sí estúpida genial voy a poner la tele voy a poner las noticias no 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 nada de noticias déjelo profesor vamos a ser vamos a ser realistas sí a ver sí pero por otro lado hemos matado un montón de gente podemos intentar no hay problemas de eso no hemos matado a un montón de gente subo el volumen de la tele en el móvil te suena una pequeña armita que tienes que es de un sensor de movimiento que tienes puesto dentro de tu piso vale a veces pasa que se desajusta y suena pero vale pero es un sensor que veo algo moverse o simplemente salta la alarma salta la alarma conforme yo tenía un sensor de movimiento para saber qué es lo que se está moviendo en qué habitación no una alarma normal ves que ha que ha sonado ¿tienes cámara? en este sensor claro toda mi casa está toda robotizada puedes ver que la la ventana del balcón está abierta las cortinas se mueven un poco con el viento y la habitación está oscura el movimiento ha sido registrado en el balcón pero no ves nada ahora mismo tengo que ir a mi casa volveré en cuanto acabe ¿quieres que te acompañe alguien? no no hace falta parece que se ha abierto una ventana y vengo enseguida no preocuparos claro seguro seguro que si se vaya sola no le va a ocurrir nada pues eso no hace falta que se ha abierto una ventana claro ¿qué os queréis venir de paquete en la moto? no no jefe jefe yo no puedo dejar mi casa sola con esta pandilla de verdad que es una ventana que se ha abierto de verdad no preocuparos las ventanas no se abren solas no funcionan así las ventanas están para funcionar al contrario de eso literalmente ayer en casa aquí en la vida real se me abrió una ventana sola vamos a ver que no es tan pensada para hacer es que pues ocurrió te lo juro a lo mejor en país a lo mejor en país no porque no hay viento pero se ha abierto una ventana voy un momento en la moto cierro y vuelvo enseguida super bien claro ¿qué va a pasar? ¿qué más puede pasar hoy mal o peor? ¿qué va a pasar hoy? ¿qué más? ¿qué va a haber? vamos a ver con el día que llevamos hoy se me ha abierto una ventana ya está no es nada es cierra la ventana es más que eso cierra la ventana cierra la ventana vuelves y ya está y nos vemos en las espaldas traigo algo de postre del chino ¿queréis...? un siest no es y traes unos tiramisuses y tal exactamente ya hoy me salta la dieta de todo con el día que hace no llueve y tal tampoco que se te haya abierto ya irás en otro momento tampoco es necesario que vayas ahora a cerrar la ventana la mujer está tranquila respecto a su ventana a ver no te puedes dejar la ventana abierta no va a estar toda la noche con las alarmas del móvil es que claro la domótica en la seguridad claro se le va a colar un murciélago o algo y le va a estar pasando de habitación a habitación deja a la mujer que el día que ha tenido tremenda movida vaya a ver qué ocurre en su casa de la nada en solitario no creo que ocurra estadísticamente no puede pasar más cosas hoy es imposible ser timothy quédate con las dos que no entre nadie he pegado un poco el sofá con la nivea y está probablemente para lavar entero el cuero pero no es cuero es sky listo a eso sí que no le voy entonces lo siento mucho jefe me voy con Blake dale venga de verdad es que para una ventana nosotros vamos a darle atención médica urgente Soli Soli que antes de ir al médico que seguimos a estos ¿no? que va una ventana que se ha abierto seguro que le va bien se ha abierto una ventana tú es que no ves películas Solibar no ves películas películas ¿qué dices de películas? a ver esto no es una película esto no es entretenimiento es la vida real la vida real las cosas más sencillas normalmente son la verdad Soli pero céntrate mira hay una forma muy rápida de convencer a Malón de que no hace falta que le sigamos Malón puedes utilizar ese tiempo para hacerte una copia de las llaves de la casa del jefe y venirte cada vez que te dé la gana vámonos es que Soli pareces nuevo por este orden primero las copias de las llaves lo urgente luego la atención médica urgente de vida o muerte y luego los helados tiene sentido tiene sentido sí vale vais a hacer todas esas cosas mientras tanto Blake llegas a tu casa ¿qué vas a hacer? de momento en realidad me resulta extraño que se hayan abierto las ventanas porque no es normal pero tampoco quería preocupar al equipo entonces hago una primera y llego miro si veo algún tipo de vehículo o algo que me llame la atención hola la atención ¿se escucha? ¿se me recibe? sí reviso si hay algún tipo de vehículo que me llame la atención o que me resulte extraño la puerta de entrada si está forzada ¿está cerrada con llave? ¿cómo la has dejado? vale pues voy abro la puerta y y entro en mi casa y me vuelvo y digo jefe bienvenido a mi casa abro y entro atenta tampoco entro como si fuera tal entro alerta pero bueno me dirijo a la ventana que he visto que estaba abierta yo entro no tácticamente pero entro detrás suyo atento a la situación vale cuando entras en el comedor das un par de pasos y notas como algo cruje en el suelo pero es algo que he pisado sí miro y he pisado algo sí ¿has encendido la luz? al entrar claro por mi casa cuando entro ves hay algún tipo de sustancia en el suelo qué fatiga con esa sustancia ¿de qué color? es como un color marrón cruje cuando pisas vale levanto el pie pero si muevo el pie así ¿se despega? ¿o se me queda pegado? sí al sacudir el pie cae te fijas y crees que estás casi segura de lo que es es arena yo voy mirando el resto de habitaciones mientras está sí miro el pero es como un rastro de arena es como si hubiera una fina capa de arena en todo el comedor vale voy andando y voy notando arena todo el tiempo voy andando como si estuviera vale ¿sabes cuando vienes de la playa y no te sacudes antes y luego es como de toda la casa llena de arena pisando arena todo el rato vale pues me dirijo voy hacia la ventana a ver si veo algo o al acercarte a la ventana tienes una puerta de estas correderas del balcón ves que sí efectivamente está un poco abierta un par de centímetros tampoco mucho más y en el exterior ves la marca de una mano también como con granitos de arena pegados al cristal vale cierro cierro la ventana y me doy la vuelta y busco veo que olivio no está digo jefe ¿dónde dónde está? estaba mirando en el resto de habitaciones pero tienes que pasar la escoba un poquito más a menudo ya jefe es que estoy tan liada con el trabajo últimamente que se me ha quedado una rendijita de la ventana abierta y y ha entrado y te ha entrado arena ¿no? sí pero no se preocupe que mañana pongo la romba que también la programo desde el móvil y cuando estoy fuera de casa pues ya lo me tienes que enseñar cómo funciona eso me vendría bien también a mí sí sí pero eso eso está como lo llaman dimítica domótica eso 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 domótica cuando descubra que puede ponerle usted la lavadora en lavavajillas desde la oficina y la olla programable y cuando llegue que esté la comida hecha su vida cambiará radicalmente se lo aseguro qué maravilla sí venga volvamos con el resto lo cojo vale ¿todo bien en dos? sí ve lo que le dije se había abierto una rendija y había entrado arena vale bueno y lo empujo aquí afuera volvamos volvamos rápido porque no me fío de esta gente ni un pelo estás en el ascensor Blake imagino que un poco por instinto un poco por nervios revisas el móvil el número de tracking que tenías de aquel envío y todavía aparece en tránsito vale pues me quedo mirándolo me agarró el medallón que llevo que llevo debajo todo el tiempo de la camiseta y miro al jefe y le digo vamos a ver qué están haciendo estos tres que no me fío un pelo y bueno cambio de tema pero bueno con preocupación y una vez que hemos salido de la de casa como he visto que era nada una ventana y tal estoy bastante pues os os volvéis si a vosotros sabéis que los demás se han marchado ya médicos y tampoco han dicho si van a volver o no además malón sube dormir en su furgoneta Zuli y el profesor que entiendo que el profesor tiene casa si no tiene casa tiene casa se han ido a tomar un helado yo les he dejado una copia yo puedo entrar yo me voy a mi casa a descansar vale y si no estaré en casa me pongo mi pijama de gatitos mis pantuflas y voy todo el día de punta en blanco y cuando llego a casa lo único que quiero estar es cómodo me cuadra Blake tú te dejas a su casa y te vuelves lo dejo y me vuelvo pero vuelvo muy pensativa y muy preocupada no me gusta nada esa mano de arena en la ventana él me tranquiliza que el seguimiento del envío todavía esté en tránsito pero no me gusta porque esa arena me trae muy malos recuerdos y y bueno llego a casa y y cojo no ponga la romba cojo una escoba y empiezo a barrer como como con pena y con no sé con dolor voy barriendo y no intento quitar toda la enora más rápido que puedo vale cuando estás barriendo en una de las esquinas de la del comedor detrás de la cortina ves un pequeño objeto muy pequeñito así como redondo te agachas para cogerlo y ves que es un pequeño escarabajo de piedra negra me quedo pensando ¿dónde he visto yo últimamente esto? no sé ¿me viene el profesor? no sé una tele uno yo esto lo he visto hace poco te da la sensación de calma es de piedra es de piedra y al tocarlo te da sensación como de calma extrañamente que es algo que no has tenido desde que recibiste la noticia de que estaba algo en tránsito hacia tu tu localización voy a mi habitación y yo tengo una caja donde guardo los guantes tácticos y todas mis cosas tácticas porque yo no uso collares nada más que mi mi colgante pero bueno tengo ahí un montón de guantes tácticos de todos los colores y un montón de bragas y pañuelos y todo y lo escondo debajo de todo eso y lo cierro no quiero de momento tocarlo ni tenerlo cerca por mucha paz que me dé pues cae la noche y los demás vais a querer hacer algo en concreto dar un pasito con el estás motivado a mí me ha hecho el plan de ver la peli de las Spice Girls pues yo ya paso de todo me voy a dormir a la furgoneta vale y los demás os dais un paseíto tomando un helado y con la luz de la luna cayendo sobre el paseo marítimo de ciudad no pero eso es para comerte el helado dices no se te oye no se te oye nada a lo mejor está haciendo el mismo otra vez igual es eso igual es el mismo digo que con la luz de la luna cayendo sobre el paseo marítimo vamos a dar por terminada esta primera mini temporada de Ezos nuestra mini campaña de Monsters of the Week yes aplausos ha habido seguiremos seguiremos haciendo cositas hemos intentado tirar hilitos para la continuación y espero que os haya gustado un montón yo me lo he pasado muy bien yo también y la gente del chat que este manifieste decid cosas ¿cuántos más muertos de lo que esperabas ha habido en total en lo que viene a ser en la campaña? sí vale es todo culpa mía o sea recuerdo que es todo culpa mía yo expuse en la situación que expuse y no pensé en mi defensa me diste gran obras es cierto ha sido mi responsabilidad éramos un grupo de gente armada en una situación en la que había otra gente armada a la que no le caíamos bien yo empecé con dos pistolas de agua teníamos mucho estrés teníamos mucho estrés yo no tenía ni una arma en retrospectiva podía haber intuido que iba a ocurrir la sumo a un error de nevato totalmente aceptó todas las no es más problema tuyo tenemos que matar más gente en la segunda temporada esto tiene que escalar en cantidad de muertes a mí me parece bien porque como final de temporada lo de asalto a la jungla de cristal está guay ha quedado guay quizá la próxima vez no matemos al malo antes de que explique toda la movida pero en nuestra defensa diré que el malo podía controlarnos solo con una palabra palabra con letras si olivio le hubiera cortado la lengua después de eso podríamos haber dialogado con él a ver a olivio no lo consiguió que os pensáis hay un montón de muertos que no sabemos si realmente están justificados o no hay como 4 o 5 que podemos decir vale esto hay una línea gris en las plantas de la 1 a la 5 por ejemplo el muerto después de decir el suelo es lava es totalmente lícito claro nos estaba amenazando con electricidad y agua da igual da igual lo que hiciese da igual dices el suelo es lava y tienes armas y ya está tiene que morir ya está ya está no hay más yo solo digo yo empecé con una super shocker de agua bendita y acabé con un látigo de metal en la última planta y con el pelo ardiendo yo soy inocente tú sigues teniendo el látigo de metal ¿no? por supuesto que sí ¿me han hablado ya? o todavía no látigo bueno pues nada eso esto ha sido la primera temporada de EZOS volveremos con una segunda temporada creemos que prontito y nada quedaros por aquí a ver qué hacemos en medio ya veréis que va a ser guay chicos decida adiós y Noelia muchas gracias por haberte aportado a esto tu primera experiencia en éxito crítico esperemos que de muchas y ha sido un placer y además ha sido muy fácil y muy divertido y me lo habéis hecho súper fácil ¿te pasa con la voz o te pasa con el micro? sí con el micro ¿verdad? que te hace como un poquito estás como con una voz súper grave sí es que le he metido una torta lo he torteado y creo que me lo he cargado llevamos llevamos unos días muy difíciles mi micro el micro y tú el micro y tú y el mundo y los puertos USB 365 días no han ido particularmente pero bueno así más grave muchas gracias a todos no solo a vosotros a toda la gente de la comunidad que me has hecho sentir súper bien y que bueno prometo volver o amenazo con volver no sé exactamente que verbo es el que tengo que utilizar que bueno mientras tanto pues seguiré jugando sí tú y yo nos veremos nos vemos el viernes Diego muchas gracias a todos por estar por aquí y por hacernos compañía todos los lunes y hasta prontito hasta luego chao gracias chao adiós chao 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 Gracias.